Hola muchachos, buenas noches. Brandon, gracias por estar aquí. Daniel, también. Espero que hayan entrado a la sesión del tutor. Dio puntos muy importantes en cuanto a cuestiones psicológicas y emocionales. Les hizo mención de lo que es el curso de... El recursamiento. Y pues yo tengo varias observaciones en cuanto a lo que vimos la semana pasada. Para esta semana, nuestros temas más importantes van a ser el proyecto integrador que tienen que... Ustedes tienen que... su final, su proyecto final que deben de entregar. Recuerden que en esta semana el foro sí se califica. Y pues vamos a empezar este... He tenido un poco de problemas con mi internet, por eso están muy lentas las calificaciones, pero ya casi termino. Ya terminé de calificar toda la actividad 2. Y me faltan algunos de la actividad 1. So, nice to be with you one more time. This is our last week that we have connection online. So, I hope that you finish this model very well. And remember that this week is the most important because all the percentage that you have to get in this week is very high. For example, final project is the value of 30%, self-assessment 5% and forum learning or forum integrated 8%. So, it's very, very necessary that you read carefully the instructions for this activity. In this week, you only are going to do or to answer or to make one activity, only one. But, you must to participate in the integrating forum four times. And in this work, you have to focus on the way that you participate. Why is that because in the learning forum, you have to share personal information, then four, five questions to any of your classmates and write the name of, For example, Daniel is writing five sentences for Brandon. So, Daniel have to write, Brandon, please, can you answer to me these five questions? Or, Brandon, write his five questions for Selene. And Selene have to answer that questions. Then, maybe Daniel is going to present or is going to make a little paragraph, including the information that Brandon or Daniel sent. And this is your fourth participation. If you write, okay, I agree with you, good night, my name is Pedro. That is incomplete. So, remember, if you are going to participate four times, the value of each one is 25. If you add 25 plus 25 plus 25 plus 25 is going 100. And it means that you have the 8%. Yes? So, this class is going to be shorter than the others because we are only going to work with the final project. If you have questions for your work about the materials that you, in this moment, have to check or have to review, If you have problems to remember the use of the virtue to mention the age of any person, or the description, physical description, or to mention there is or there are anything in your place where you live, or the preposition of place, the use of can, like, dislike, all the topics that you saw these last three weeks, you are going to work with them together in order to answer only one activity that is named Final Project, yes? So, I'm going to start with the presentation and as you know, my name is Mireya Garnica, I am your virtual advisor and I feel so sad because it's the last time that I am the opportunity to get in contact with you by this technology. So, we're going to start with the presentation, okay? I'm going to share with you the imagines. Okay. 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 This is our fourth and last session, I am Mireya Garnica, I am your visual advisor. Welcome to be with me in this section, we are going to review some topics, grammar rules, how you are going to elaborate your final project, your participation in learning forum and integrating forum, questions or doves and say goodbye. This is an example that the question that you need to write, what is her name, what is his name, her name is Maria, his name is Pedro, if you notice we have here double-edged word, the verb, possessive adjectives and the object. My subject is a possessive adjective, her name, these two words together they are the subject is Maria and the same here, his name is Pedro. Now, where are you from, I am from Mexico, what is your nationality, I am Mexican, where do you live, I live in Querétaro, who is your favorite member of family, what's that, you need to write subject, verb, complement. What you are going to use in this work, you are going to use the verb to be, the affirmative, interrogative and negative form, description, physical, character and personality, general description, the parts of the body, feelings and personality. What you are going to use in this work, usually in this work, the spacing, number one where Whatever, you need to be able to address this work, especially with all of those different In the activity. Where you can assess them what they're doing, what ways to look like, how they're likely to do,cken to the award, what they're doing together to know them, what they're being did. In the activity. In the activity., in the activity. Gracias. 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 No me deja compartirles la pantalla. A ver, creo que ya. ok esta es el formato o la plantilla que ustedes van a tener que bajar hacer uso de ella qué es lo que van a hacer lo primero que van a hacer dice van a responder su blog acerca de ti aquí yo voy a responder nueve preguntas acerca de mí oraciones completas no palabras solas what's your name aquí no quiero que me escriban maría luís ayán maría o mónica pérez hernández no completo oraciones completas bueno aquí yo voy a poner yo tengo tantos años recuerden que el verbo más importante o el esencial para poder mencionar la edad es el verbo to be nunca ocupamos have en la segunda parte vamos a contestar siete preguntas seven questions about the place where do you live y aquí también vamos a hacer uso de que de los verbos perceptivos del verbo do de lo que puedes hacer de lo que te gusta de lo que no te gusta de lo que amas y de lo que no amas son siete preguntas que tienen que decir aquí ustedes en esta parte que es lo que van a hacer en esta parte ustedes van a tener que usar por ejemplo que te gusta por decir algo que selene viva en tabasco que te gusta de tu ciudad selene me in my city is beautiful because there are some beaches the vegetation the natural vegetation is very nice the food is extraordinary and there are a lot of tourism y ya me está diciendo que es lo que hay que es lo que te disgusta what does the lack dislike to you ¿qué te disgusta a ti? ¿qué te disgusta de tabasco? tú vas a decir me disgusta I dislike the noise I dislike the pollution I dislike the pollution I dislike the people through the garbage todo lo que a ti te disgusta ¿sí? ahora ¿qué es lo que pasa? de ustedes en la primera parte son seven questions seven acerca de ustedes ¿cómo te llamas? how is your name? how old are you? where are you from? what is your nationality? what is your marital status? who is your favorite relative? todo tiene que ir completo no tiene que ir erróneo ¿sí? ahora después como seguro como tercer punto vamos a compartir aquí aquí ¿qué es lo que yo tengo? en esta parte dice redacta en español una reflexión de media cuartilla sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer a tu desarrollo personal desarrollo profesional desarrollo profesional y desarrollo laboral ¿a qué se refiere esto? bueno en esa media cuartilla media cuartilla es media hoja ¿qué es lo que ustedes van a tener que escribir en español? cuiden también la ortografía respeten las letras mayúsculas en los nombres propios revisen la puntuación media cuartilla es media hoja y les recomiendo que no pongan el tamaño de letra A20 porque entonces yo lo bajo de tamaño si a ustedes les queda una hoja que está toda completa o media hoja si yo lo bajo de tamaño me va a quedar nada más en un párrafo una media cuartilla son dos párrafos por lo normal y cada párrafo tiene cinco líneas entonces eso es lo que ustedes van a escribir como último ustedes van a grabar el apartado B que es todo lo relacionado a el lugar en donde viven o sea que van a grabar siete preguntas con respuestas revisen por favor la rúbrica identifiquen que les está calificando yo me baso mucho a la rúbrica y por último me van a compartir la liga nuevamente para que yo pueda revisar ¿por qué les digo esto? en la actividad dos yo les en la actividad dos de la segunda de la tercera semana yo les comenté que estaba muy complejo para ustedes el hacer las tareas porque no tienen tiempo por las equis situación ¿qué es lo que pasó? me dicen sus compañeros salí bajo en la segunda actividad sí saliste bajo ¿por qué? porque no leíste las instrucciones en primera parte segundo en el ejemplo que te dan o en la plantilla que te dan en la parte de arriba después de las instrucciones te ponen los ejemplos de cómo hacer las preguntas y cómo hacer las respuestas si tú estás ocupando por decir algo si yo estoy buscando un compañero de cuarto voy a ponerle what is her name si yo estoy buscando una mujer una compañera de cuarto ¿por qué? porque tengo el what tengo el is y tengo her name se los voy a poner en la en la presentación vamos a meter una hoja aquí bueno les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo esto es como para explicarles por qué su su segunda actividad sufrió ciertos problemas fíjense bien si ya me están diciendo vas a tener que buscar un compañero de cuarto puede ser un hombre o puede ser una mujer si es un hombre entonces yo voy a ocupar jí si es una mujer voy a ocupar jí ahora yo les comenté la semana pasada que íbamos a trabajar con verbos y con verbos regulares como son verbos diferentes a lo que es el verbo to be entonces yo tuve que ocupar para los verbos regulares un auxiliar que vendría siendo el dos ¿por qué? porque estoy trabajando con terceras personas ¿sí? y si yo por ejemplo tengo a selene ella va a ser mi compañera de cuarto y le voy a poner dos she like to run y yo ya estoy haciendo mi pregunta tengo mi auxiliar mi sujeto que es ella el like to porque me acuerdo que en los materiales me dijeron que like es un verbo perceptivo y tiene que ir acompañado del tú y el verbo principal ah bueno entonces ¿qué es lo que yo voy a contestar? si estoy preguntando a que ella le gusta correr le voy a poner yes she likes to run y ya tengo mi respuesta qué fue lo que pasó que me pusieron do you like to run yo no estoy preguntándole a a a a ti ¿sí? si lo tenías que ocupar de acuerdo con las instrucciones tenías que ocupar un he o un she y luego en la respuesta me ponen yes she like to run ¿cuál fue el problema aquí? el problema o la situación aquí fue en primera yo le estoy preguntando a otra persona you a usted y contesto con she que es ella pero no respeto la regla gramatical que es likes porque es una tercera persona quiere decir que entonces esta pregunta si yo contesto con you la voy a hacer con you pero de acuerdo a la regla gramatical de acuerdo a las instrucciones ustedes debieron haber ocupado terceras personas que son he y she que si yo lo traduzco digo él ella y tengo que aplicar las reglas gramaticales de la s o la es en el verbo tuve que aplicar las reglas de like to como así like like to work como like working puedo ocupar el verbo dislike speaking porque porque de acuerdo a la regla gramatical dislike siempre va a ir seguido de un verbo con terminación ing o en todo caso poner i i do not like pero como estoy ocupando un she le voy a poner she o un he dislikes speaking speaking entonces todos estos que vimos si quiere decir que ustedes debieron haberlos revisado tanto en el material que yo les mandé en la infografía que les mandé quiere decir que entonces no aplicamos bien las reglas gramaticales quiere decir que tengo que revisar en donde me equivoqué y eso los estoy poniendo en su retroalimentación en donde me equivoqué qué fue lo que no tuve lo que no tuve bien si selene brandon daniel si selene aquí lo único que tienes que ver selene es revisa las reglas gramaticales nada más vamos a seguir para que veas como ejemplo de lo que yo les estoy diciendo sí una de las preguntas es what is your name vas a poner my name is julio lópez sánchez si tú me pones julio te la voy a tomar como mal porque no está completa no estás haciendo una oración completa how old are you si tú me pones i am 45 years old muy bien pero si me pones 45 mal si me escribes i had 45 years old está incorrecto porque el verbo have nunca se usa para mencionar la edad y está correcto porque estás ocupando la oración completa si tú me pones mary pues está mal porque es una sola palabra no hay una oración como tal what do you look do you look like aquí en esta pregunta what do you look like como eres qué aspecto tienes y muchos me ponen me gustan me gustan los frijoles con arroz me gusta ir a pasear no en esta pregunta tú tienes que especificar cómo eres tú yo soy delgado tengo ojos negros pelo largo chino soy gordito soy gordita soy amable soy guapa soy elegante soy atractivo todo lo que tú se te pueda ocurrir si es lo primero que tú tienes que ver vamos a hacer preguntas y respuestas a las respuestas que vamos a darle a las preguntas tienen que ser completas a qué me refiero vas a tener que poner un sujeto un verbo y tu información tu información adicional que puede ser un objeto directo o otro sustantivo y aquí tengo my name es el sujeto y es el verbo y laura es mi nombre my name is laura si así lo pones está correcto porque estás poniendo la oración completa es lo que tú vas a escribir aquí es lo primero que vas a hacer esta es la primera parte y esta es la segunda parte de tu actividad vamos a hacer un un reforzamiento I am la doctor she is my mother they are in the house am I a doctor is she my mother are they in the house yes I am yes she is no they are not ahora ¿cómo voy a hacer la descripción de lo que es las personas? Laura is short and intelligent Mario is shy and tall I am intelligent and wonderful person recuerden que en inglés lo primero que pongo es el adjetivo y luego pongo el sustantivo cuando yo menciono varios adjetivos por ejemplo Laura has small brown and beautiful eyes yo estoy diciendo que los ojos de Laura son pequeños cafés y muy bonitos pero hasta el final pongo mi sujeto lo mismo aquí Mario tiene cabello negro y largo entonces de esta manera yo voy a hacer mis oraciones para describir cómo soy how I am look like este es un repaso de los adjetivos posesivos recuerden que estos van de acuerdo al pronombre personal van los adjetivos posesivos my house your house his house her house it house our house your house y their house estos te sirven para mencionar la propiedad de alguien si mío esto también lo vimos these that these those que son tanto los adjetivos demostrativos como los pronombres demostrativos les expliqué la diferencia en los adjetivos demostrativos que es lo que pasa que estos van seguidos de un sujeto this pen is red a lo contrario a los pronombres demostrativos this is a red pen para que yo pueda ocupar en la segunda parte que tengo el verbo like hate love and dislike recuerde que son verbos perceptivos el verbo like hate y love puede ir seguido de la palabra tú y el verbo inmediatamente en forma simple pero el verbo dislike siempre va a ir seguido de un de otro verbo pero con terminación y ng esto lo aplicamos la semana pasada lo mismo con el can el can acuérdense que nos ayuda a expresar la habilidad lo que yo puedo hacer yo puedo tocar el piano yo puedo bailar yo puedo estudiar en la noche yo puedo leer un libro toda la tarde todo lo que yo puedo hacer yo puedo jugar en la playa yo puedo ir al cine entonces son cuestiones que ustedes tienen que ver cómo ocupo el can y tanto en forma afirmativa como en forma interrogativa para dar direcciones dentro de lo que es ustedes van a indicar qué lugares hay pues ustedes pueden ocupar este que aún en frente de su casa hay un parque o que su casa se encuentra entre la iglesia y el museo o cruzas la calle y a un lado de la panadería está un parque y la gente va a pasear ahí o sea todo lo que tú puedas decir esta parte para dar direcciones lo que son las frases te pueden servir para dar indicaciones del lugar en donde tú vives ahora sí vamos a ver preguntas hasta aquí sí exactamente Brandon el problema aquí es que desafortunadamente por la experiencia que tengo la mayoría de los alumnos tienen un poco de confusión en este tema que es el el uso del auxiliar dos con el y cómo aplicar las reglas gramaticales en las terceras personas y eso no es propio de ustedes es un tema general que hay que estarlo trabajando mucho yo les recomiendo que en esta semana que terminen y van a tener una semana de descanso revisen sus materiales leanlos porque van a seguir ocupándole en el módulo 7 entonces es muy importante que ustedes lo comprendan para que no tengan problemas ¿sí? ok dudas hasta aquí de cómo van a hacer el proyecto integrador muchachos questions of the hero levanten la manita díganme sí teacher no porque vamos a ver cómo vamos a trabajar ahora el foro aprendiendo ¿sí? bueno esperemos que no tengan dudas vamos al foro y aquí tenemos nuestro foro de integración recuerden recuerden que en este foro va a tener un valor de en un porcentaje del 8% y entonces no debes de olvidar de participar van a ser cuatro veces las que vas a participar revisa tu rúbrica es muy importante que la revises ¿sí? para que sepas cómo se te va a evaluar el foro ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué es lo que vas a hacer? first participation vas a tener que compartir vas a tener que mencionar vas a tener que decir generales tuyos tu nombre tu edad de dónde eres y algún dato interesante del lugar en donde vives y tenemos este es un ejemplo observen que no son oraciones solas están unidas por una conjunción yo soy coco y tengo 27 soy de tecama y en tecama hay un monumento llamado la cucaracha y ya está tu primera participación ahora coco va a hacer su segunda participación ¿qué es lo que va a hacer aquí? pues aquí va a tener que hacer cinco preguntas aquí estas preguntas las tiene que dirigir a un compañero es muy importante que digan para quién es puede ser para selene puede ser para marilú para brenda para brandon para luis para jose manuel pero tienen que poner para quién es y solicitarle que les conteste las preguntas aquí yo les voy a recomendar observen las preguntas porque luego a veces ustedes mismos nada más copian y pegan y no se dan cuenta que la pregunta tiene errores y así como lo copian así lo pegan y lo contestan y me ha tocado que luego tiene errores en cuanto a la gramática y pues entonces está mal y tenemos la primera pregunta ¿do you like tacos? ¿where do you study? aquí podemos poner ¿do you live with your parents? ¿how old is your wife or your husband? ¿how many children do you have? todas esas preguntas yo se las puedo hacer a mi compañero ahora como ya le dije para quién son entonces esa persona me va a responder pero igual oraciones completas no nada más si me preguntan ¿how old are you? ¿45? no la calificación va a depender de la forma en que ustedes respondan las preguntas y formen y las formen para sus compañeros yes I love tacos I study in etac cuacalco y así las cinco preguntas ahí ya tengo mi tercera participación ya le respondí las preguntas a mi compañero como última participación aquí yo voy a tomar de cualquiera de mis compañeros que se me haga interesante su información ¿cómo se llama? ¿de dónde es? ¿cuántos años tiene? ¿en dónde trabaja? ¿si solo estudia? si es casado si tiene niños ¿cómo es su casa? este si tiene papás todo lo que le puedan preguntar y van a tener que formar también un párrafo ¿sí? y esta sería su cuarta y última participación aquí ¿qué es lo que pasa? terminamos no lo vamos a grabar simplemente vamos a tener cuatro participaciones ¿sí? estas participaciones ¿qué es lo que van a hacer? tienen que tener las cuatro si alguno de ustedes ningún compañero les hace preguntas pueden seleccionar las preguntas de otro compañero y de esa forma contestárselas y esa se toma como una tercera participación si ustedes únicamente participan dos veces pues entonces si participan una vez van a tener 25 dos van a tener 50 tres van a tener 75 y cuatro van a tener 100 pero siempre y cuando las respuestas estén correctas tengan la gramática como debe de ser usada y aparte que no le falten datos ¿sí? por eso es muy importante que revisen revisen muchachos y otra otro punto importante si ustedes terminan hay un apartado que se llama self assessment ese lo tienen que responder es un cuestionario acerca de su aprendizaje cómo se sintieron cómo se califican ese cuestionario tiene un valor del 5% entonces si ustedes no responden todo el el foro completo todo el self assessment o su o su proyecto integrador no lo hacen como debe de ser van a tener una baja calificación recuerden que si sacan menos de 5 de 5.9 a 59 se van a recuperación por eso es muy importante que pongan toda la atención que puedan en el proyecto integrador ok no sé si tengan preguntas hasta aquí chicos la la sesión queda grabada para que la puedan ustedes ver todas las veces que ustedes quieran y revisen todos los materiales que yo les compartí cada inicio de semana les van a ayudar mucho están muy fáciles para que no tengan que estarse metiendo a la plataforma si es que les cuesta más trabajo revisen materiales por favor ok preguntas hasta aquí muchachos para que no Bueno, aquí vamos a hacerle ya más formal lo que les estaba comentando, son cuatro participaciones, se van a presentar con sus compañeros, van a realizar cinco preguntas para investigar más acerca del compañero que ustedes elijan, pueden ocupar WH, el DOES, el DO, o también pueden ocupar, por ejemplo, si no quieren eso, también pueden ocupar el IS, perdón, o pueden ocupar AR, que también les sirve para hacer preguntas. ¿Cuál es su tercera aportación? Le van a dar respuestas a las preguntas que les haga un compañero, ya les comenté, si no, nadie les manda preguntas, hagan las preguntas, seleccionen las preguntas de cualquier compañero y les dan respuestas. Y como último, van a tener que seleccionar a cualquier compañero con su información que les proporcionó y van a escribir un pequeño párrafo para presentarlo a él o a ella, dependiendo de a quién eligieron. Y estos serían un ejemplo de preguntas. What do you do? I am a student. Do you like pets? Yes, I like. I have a dog. How old are you? I am 76 years old. With your favorite color? Y vamos a responderle. My favorite color is yellow. Y esta es la forma o la estructura que deben de seguir para poder hacer sus oraciones. Ocupamos una palabra con doble u h. Recuerden que puede ser what, where, when, which, who. Mi auxiliar, ¿sí? Que es el do o el dos. Mi sujeto, el verbo y el complemento. Y no me olvido de usar mi signo de interrogación al final de la oración. Les recuerdo, en inglés únicamente ocupamos un signo para cerrar la pregunta. O otra, ¿ocupo mi sujeto dos o du? Esto va a depender de mi sujeto, mi verbo, mi complemento de la información y mi signo de interrogación. Y así yo ya tengo mis preguntas para podérselas hacer a mis compañeros. Aquí yo, aquí en el, en el, en el foro les ponen a ustedes ejemplos, ¿sí? Y estas son preguntas, ejemplos, bien lo dice ejemplos, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. No quiere decir que las van a copiar y las van a pegar para que, ay, las copio y las pego y ya le hice la pregunta a mi compañero. No. Tienen que ser hechas por ustedes mismos, ¿sí? Esa es una recomendación. Aquí ya me las contestaron. Y luego después, ya con todo lo que me contestaron, pues hago mi párrafo para presentar a mi compañero o a mi compañera. Y este es el trabajo que ustedes tienen que hacer en esta semana. Estas son unas ligas que ustedes pueden utilizar para que puedan tener acceso a un repaso o a una duda para que puedan trabajar en su proyecto integrador. ¿Ok? Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, pues no me queda más que decirles, muchachos. Muchas gracias. Les agradezco todo su tiempo y atención que tuvieron para mi trabajo. La verdad, les deseo mucha suerte. Espero que salgan muy bien. Han sido muy trabajadores. Han trabajado mucho. No desistan de estar estudiando en la prepa en línea. Es muy buen proyecto. Sigan adelante. Si el siguiente módulo, ustedes llegarán a tener alguna duda o alguna pregunta que no encuentren cómo hacerla, tienen mi correo electrónico. Pueden escribirme y yo con todo gusto los puedo apoyar y les puedo orientar qué deben de consultar, a dónde lo deben de consultar o cómo lo pueden hacer. Tienen las puertas abiertas conmigo. Les doy, la verdad, las más merecidas gracias por su atención. Les agradezco mucho todo el trabajo que estuvimos haciendo estas cuatro semanas y gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Hasta luego. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Belén. Pueden, pueden, ustedes escribirme con todo lo que necesiten. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Suerte.